Este día la población de Cantón Valle Grande del municipio de San Simón participó del tercer gabinete móvil organizado por distintas instituciones gubernamentales con sede en Morazán. El gobernador David Sorto asistió a esta actividad que busca acercar los servicios hasta en las zonas más lejanas del país. Hoy estamos en Valle Grande, hay un promedio de casi 14 instituciones presentes, lo cual ellos se han acercado hasta acá, es una comunidad bastante lejana de la cabecera departamental y a eso obedece también acercar los servicios esenciales a ellos para que ellos puedan aprovechar la presencia de las instituciones acá. ¿Cuáles son los principales servicios que se hacen? Por ejemplo, tenemos de entrada al Ministerio de Salud con toda una gama de servicios en el tema de odontología, sotología, consulta general y eso. También tenemos a Ciudad Mujer también con servicios, al Ministerio de Hacienda con la homologación de hoy del DUI, tenemos al DM4 también. El gobernador departamental de Morazán aseguró que la población pudo tener acceso de primera mano a servicios que muchas veces les es difícil debido a distintos factores. Tenemos también la Defensoría del Consumidor, al Senado, al Centro Ganadero con todos sus productos y así otra cantidad de instituciones que están acercando servicios este día acá. De hecho, a partir de lo que se ha venido haciendo es cada mes. Próximamente nosotros en sesión ordinaria del gabinete, todos los equipos misionales se reúnen en una reunión ordinaria y ahí se toma la decisión de acuerdo a prioridades y a ciertos parámetros, se decide cuál es la otra comunidad o el municipio en el que se va a desarrollar. También aseguró que estas actividades son parte del trabajo territorial que se ha propuesto el actual gobierno realizar en las comunidades. El mandato del presidente Nayib Bukele para todas las instituciones o para todas las instituciones del país, para nosotros como gobernadores, es que seamos estrictamente territoriales y que nos acerquemos cada vez más a la comunidad y que estemos de cerca con la comunidad. Y los gabinetes móviles es una de las maneras de cómo acercarnos a la comunidad, llevarle beneficio y de alguna manera pues ellos les sirven para poder seguir orientando de los diferentes servicios que las instituciones prestan. Cabe mencionar que más comunidades están siendo beneficiadas con los servicios de estas instituciones, por lo que se debe estar atento al anuncio oficial del que se realizará el próximo mes. Con imágenes y edición de Enrique Hernández, Lisset García, Noticiero Telemás.